¡Es empezar ahora! Sí, se ve, está lavando con esa. Sí, sí, y te daba. ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! Ahora con las dos manos simultáneas. ¿Tiene una oportunidad? Buena, ya está. No, no, Julio, ya está. Tiene dos oportunidades. Ah, sí. Las dos bolas alternativas. Uno, dos, tres. Tiene dos oportunidades para hacerlo. Tiene dos oportunidades para hacerlo. ¿Quieres que repite ello? Una mano. Ahora cambiando la de mano. ¿Eh? Hola, Julio. Claro, así lo voy a hacer. Ahí está la de la mano. Sí. Ya, ¿no? Ahora, la mano derecha. Esa bola podrá en el bolsillo si quiere. Dos. Dos. Póntale en el bolsillo si quiere. Ya, las dos manos. Bola. A la derecha. Con las dos bolas en la mano. Y para arriba, venga. Una, otra, otra. Si, otra. Cuando das con las dos manos, 60. Cuando das con una, 30. Ahora, con la izquierda. ¿Y la izquierda? Sí. Ahora, el segundo alternativo que a mí te va a dar. Uno. Ah, sí, te va a dar. Con las... No te va a dar la mano. Y te va cambiando de mano. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, pero las dos las manos, ¿no? Ahora en la parte. Pero si fuera la primera mano, no más. Con una mano. Con dos bolas y una mano. ¿Estás sacando las dos bolas, Julio? ¿Estás sacando las dos bolas o solo una? Pero con las dos bolas, tienen que sacar las dos bolas. Tienen que sacar las dos bolas. Ahora, tres bolas, pim, pam, pim, pam. Tienen que sacar las dos bolas. Tres bolas, arriba. Si no, eso ya. Ahí. Ahora con la otra mano. Y con las dos bolas, Julio. Y con la derecha, cinco de dos bolas. O sea... Ahora con las tres bolas. A tu te vas ahora con una mano. ¿No suelta la otra? Así. Si, ¿no? ¿Eso? Sí. Vale, ya está. Con la izquierda. Vale. Vale. Cuatro. Vale. Vale, bien. Vale. Sí. Vale. 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 ¡ Anyway, bueno! Ahora debes estar rebotando en el suelo, con una mano. Ahora dos bolas simultáneas abajo. Ahora adentro, fuera, con una mano. Vale, cambio. Al tercero. Recuerda lo de dos bolas alternativas, con el suelo. Vamos, vamos, vamos cambiando. La pasa en la mano. Julio, esta bola, pasa esta mano. Vas cruzado. Ahora cambiándola, cruzándola y cambiándola alternativa. La otra. Mano derecha. La otra. La otra. No puede entrar, te tienes que tomar. No. No. No puede entrar, te tienes que tomar. No. 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 No estaba igual que antes, pero. Otro intento. Vale, con la otra media o al otro. Con dos bolas, con una mano. Tiene los dos bolas cuando vaya. Con la otra mano. Tres bolas, como antes, pero en el suelo. ¿O uno primerito? Claro, como bam, 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 bam. Se llama más fluido. Uno va. Una bola. Una bola. Una bola. ¿Ya? Ahora con las tres bolas. ¿Ya, Julio? En el suelo. Vale, y te amo. Encima de dos. La mano derecha, arriba. Una bola solo. Vale, cambiamos. Ahora con la mano derecha. Ahora encima. Las dos bolas. Y arreglar. Es dos. Es que tiene que ser súper fluido. ¿Cómo, cabrón? Si te caes los tiempos, te voy a levantar. Dos, tres. Me voy a ir a poco. Estoy con la izquierda ahora. Otro intento. Una poco. Seguí en el cerrado. Dos, tres. Ya está. Ahora. Con las tres bolas. Uno, lo que acabó. Gracias, Gasolina. Por la mano. Un ejemplo. Un ejemplo. con los pies en el bolso y lanzamiento de la mano todo lo que hemos hecho pero con los pies en el bolso vale, pues ahora hemos hecho alto con las dos manos arriba pues lo mismo presiona el bolso así, en una cada una ahora con la otra mano ahora con la otra mano ahora con la otra mano tienes que cambiarla a Julio muy bien, muy bien con las dos bolas muy bien tío mira con las tres bueno, muy bien ahora con la mano derecha dos bolas ahora con la derecha ahora con la mano derecha ah, no, no, no lanzamiento alternativo cambiándolo de mano tres izquierda yo, eso, con la dos pelotas ahora con la izquierda uno, esa es dos a ver, empieza a ver, empieza se ha delante dentro de cero con la mano vale, he dicho que no le ha dado con la mano vale, ahora con la mano con la tres con solo con la derecha vola vale, ahora lo mismo encima del bolso con tres, con tres bolas ya, ya, ya ahora con la derecha vamos vale, ahora con la mano derecha y bota y bota vale, ahora la topo, la, eh, no, las tres bolas y bota muy bien, Julio, vea uno 5, 26 y 8, 9, 20 raíz de puta madre los dueños cual ha dicho ahora mismo ahora con la mano un rebote con la mano derecha Bien, quince. Venga, empieza otra vez. Dale, dale. Ponte bien, ponte bien, ponte bien. Bueno, que vale. Dos bolas ahora, Julio. Diputario. Ahí, salvado, izquierda. Venga, quince. Veinte. Veinticinco. Muy buena, cabrón, treinta. Ahora, ahora cambiándola. Lo mismo, con el suelo. Las dos bolas. Dentro, fuera. Bueno. Sí, muy bien. Vale. Ahora. Mána derecha. Dos bolas. Bota simultáneamente. Venga, Martín. Con una mano. Vale, vale. Vale, vale. Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... Venga, Martín. Creo que has salido después de dos o tres vídeos. Venga, pues... Venga, pues... Con una mano. Vale, con la otra mano. Venga, con la otra mano. Venga, con la otra mano. Con la otra. Con la otra. Ahora con la izquierda. 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 Ahora con la izquierda.